¿Quieren cantar? ¿Quieren cantar? Díganme, porque pues esta fiesta es para ustedes No es mía, ni del mariachi Díganme ustedes, acá las reinas ¿Cómo están muchachas? El aplauso bonita para las reinas Miren que bonitas las muchachas Sí señor Claro que sí Bueno, ¿no quieren cantar? ¿no quieren bailar? ¿Acá los niños? ¿Sí quieres bailar? Oh pues A ver allá el señor ¿Qué le gustaría cantar? ¿O que le cante? ¿No le pegan? ¿A quién le pegan? ¿Usted le pega al señor? ¿Usted le pega? ¿A usted sí le pega? Se nota de verdad La cara de así Como de sumiso, ¿verdad señora? ¿Sí? Más o menos Bueno, ok Vamos a dedicarles otra canción bonita En lo que ustedes agarran pila Porque los ven como que están tristes Acá la única alegre es la señora Acá ¿Viene solita señora? ¿Usted viene solita? Ah pues por eso está alegre Ah, ¿está su marido? ¿Vienen juntos? ¿De dónde? ¿De aquí? Bueno, vamos a dedicarles algo bonito Y dice así ¿Sí? Bueno, está dedicado para todos los enamorados Y bien correspondidos A ver quién está enamorado Y bien correspondido ¡Alce la mano! No, pues están dormidos Allá ustedes si no se divierten Porque de esta noche Solo hay una vez al año Allá ustedes pues Digamos salud ¿Me pasan mi chocomil? Es que yo no tomo Yo puro chocomil No, perdón Esta vez es agua, ¿verdad? ¿Pura amita? ¿Sí? ¿Es la que tú tomas? ¿Sí? Bueno, pues salud Salud Gente bonita ¿Alguien quiere subir a cantar conmigo? Allá las muchachas Vénganse Ándale Por acá Nadie Yo ya voy a bajar, ¿eh? Yo voy a bajar ahorita Mira cómo ando a mi bien Por tu querer Borracho y emocionado Nomás por tu amor Mira cómo ando a mi bien Cuidado en la porrechera Y en la perdición Tú Solo tú Así es la voz de lujo mi vida Abriendo una herida En mi corazón Así estaba bien Tú Véngase a cantar Solo tú Que se haga fuerte Eres causa de todo Con mi llanto De mi desencanto Y mi deseo De mi desencanto Venga, súmase 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 Véngase 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 Súmase Solo tu sombra fatal Sombra del mar Súmase 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 Y a la perdición Y a la perdición Tú Tú Súmase Solo tú Eres Eres causa de todo Mi llanto De mi desencanto De mi desencanto